...cinco, iniciamos, batulich y grabos, en ciento cincuenta valles, primer tiro... ...es la cariño, trae gente de todas las primeras puntas... ...compañita Vaca, trae gente de Puebla Morena, presenta el campesino... ...obregado derecho, puerta número cinco... ...y en el centro, Eduardo Manuel, el cuadro MG, puerta número tres... ...ya hay por vital, los tres, de este primer tiro, eliminatorio... ...y la lumbia de Nueva Era... ...la lumbia de Nueva Era... ...el torno muerto con el ejército monja... ...la regresa... ...el barrio, trae gente de Puebla Cuidado y presenta el Torín... ...de Bonta, Jerry Junior... ...compañita Vaca... ...preséntame el campesino... ...y lado derecho, puerta número cinco... ...claro... ...manada... ¡Vamos! ¡Vamos! ¿La otra, la otra, la otra, la otra... ¿La falta me de escuela? Está bien, está bien, está bien. ¡Atención, está ahí! ¡No sé! ¡No sé! Hay otro tiempo. ¿Vuelves? ¡Eh! ¿Cuál? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!